¡Ey! 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 ¡Papay Echene! ¡Papa Echene! ¡piando la password de remained idiosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! aza moano aza ki no idea pas que osalou tivi la voz a la ufilsaba sabrosé retuven a kishasa salir a le son yon cercale de so que iba finin vacio bago fina no monto ti namano lo oúti este oúti ngoro uti lujima y abaringa sonyoso yaya un asesino abinoco ¿Qué es el marco? Muewe ya Chuma. Muewe ya Chuma. Muewe ya Chuma. Te mamakasi. Te mamakasi. Nayango, nalobini na kutika la simate. Yifuna banda kwebisa, bakongole baeba, verite. Amen. Nayango, batuanata mubazui mboka, bakoti mboka, na faso mbowe ya matbe. Tuzalagi deja ba esclav na kati ya mboka na disu. Mena, lokola Nzambé ayoke la bakongo. Amen. Atindi kongole mwana mboka. Eza la opposition. Eza la nini. Cua OTANA, a la ransamble. Sokeh senha mwaka mwaka momentu pla la. Ouzama kongole. Toro souteni hewa. Uwa na za. Mwa na mokote. Mwa na mkote. Ma sokee alokwe. Oupwayaye. A proposi. Sabino. Kongolobaka yamkraim krabila alobakaya souni. Eza na za koutey. Na zande souci na mboka. Na zako mona ba dangerda lbiso ton mona ki vino pomona ki ya kote. Paskie bitsondede toza ki koches ya kwoa. üsondede toza ki koche ya kwoa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.